Lo que quiero avisar a todos es que nosotros no somos cantores profesionales, somos estudiantes de medicina, ok? Muchas gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad. Con mi guitarra cantaremos al amor, y a los que sufren para mi de nuestro amor. No habrá tristeza en alrededor de nuestro hogar, tu sembra de que yo te diré. Cuando te quiero Paraguay, a mi adorada, un vecino en dolor, cada donna de todo mi ser. De tu boca deliciosa, divina, divina, dulce y miel. Pantana en tus labios, llegó mi palé. Volvaremos el sonido y serás una mujer, compañera buena dueña de todo mi ser. Compañera buena dueña de todo mi ser. Compañera buena dueña de todo mi ser.